¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Estar en tu casa, con ninguna dirección. Remataron un manuscrito de Bob Dylan sobre su legendaria canción Like a Rolling Stone, que consistía en cuatro hojas con letras, revisiones, notas y garabatos, como un sombrero, un pájaro y un animal con cuernos. El material original de la juventud de Dylan fue subastado por 2 millones de dólares y lo adquirió un fanático de California cuya identidad no ha sido revelada. Cuando grabó Like a Rolling Stone en 1965, Bob Dylan tenía solo 24 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!